¿Cómo tratar a la persona con Ego elevado? Y otras personas que no se controlan o se controlan más. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues depende quién es esa persona, en qué ambiente te la encuentras, si te la debe aguantar o no. A veces a mí me hace reír porque cuando el Ego se dispara, cuando se vuelve como una cosa casi incontrolable, esta persona se vuelve, ¿cómo te puedo decir? Muy chistosa. Es como que tú la miras y tú viene de reírte. Porque dice, él no entiende cómo se está portando. No lo entiende. Y tú le miras con los ojos de hacia afuera y esta persona no entiende que se está volviendo como un payaso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Pues no, o siente compasión para él o para ella, o simplemente te aleja porque todavía no está listo para estar contigo. Pues yo hago, pues cuando hay gente así, digo, ah, que me meto con esa gente. Pues ya, que se queme, primero se rompe la nariz, se sufra con su Ego, porque un día se va a caer de su Ego. Tú verás, todo el mundo se va a caer de todo el mundo. Es garantizado, pues eso es cierto. Va a entender, pero va a entender sufriendo. ¿Por qué? Porque ya el Ego es como un sapo, ¿sí o no? Estos sapos, como decir, se infla, se infla, se infla, se considera que es el más grande del mundo, el más inteligente del mundo, pero adentro está lleno de aire, ¿ok? Entonces, llega el momento que explota y ya se murió. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Me han dicho, yo lo digo en paz. Que no me molesten, claro, ¿sí? Pero no me quiero meter porque me hace solamente perder tiempo. Gente, que solamente yo, yo, porque yo eso, yo hizo esto, yo soy el otro, yo soy grande, yo soy espectacular, yo tengo tantos seguidores, yo hice esta cosa, yo tengo esta propiedad, yo, yo, yo. Cuando la persona empieza a hablar con el yo siempre, el yo en frente a cualquier frase, Ego, Ego es desmesurado, y eso es una enfermedad, en realidad es una enfermedad. Otra cosa, para que te llegue a tiempo nuestro contenido y no te lo pierdas, recuerda activar la campanita de notificaciones del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!